Hola a todos otra vez. Tengo el inmenso placer de estar ahora con una de las personas que yo siempre he dicho que ha influenciado más en la ecocariografía del siglo XXI, que es Roberto Lange. Roberto Lange tiene un currículo espectacular. Ha sido antiguo presidente de la Asociación Americana de ECO y es director de los Laboratorios de Imagen de la Universidad de Chicago. Roberto, un placer de tenerte de nuevo en Madrid. La pregunta es muy corta. ¿Cuál es el futuro real de la ecocariografía que nos viene? Yo pienso que hay, yo diría, tres cosas. La primera y la más importante creo que es la utilización de lo que se llama Deep Machine Learning o aprendizaje profundo de las computadoras aplicado a la ecocardiografía. Lo cual significa que una computadora va a poder interpretar qué imagen se obtuvo de qué posición del traductor y va a poder también hacer una interpretación de las imágenes. O por ejemplo, yo voy a estar leyendo un estudio y digo, quiero evaluar la válvula mitral y me aparecen todas las imágenes donde está la válvula mitral. En vez de analizar un estudio en forma secuencial como hacemos ahora. Pienso que después hay dos cosas más. Pienso que hacer la aplicación de la realidad aumentada y de la holografía a la ecocardiografía tridimensional. Lo cual va a permitir que uno esté dentro del dataset de la ecocardiografía tridimensional y poder visualizar e interpretar esas imágenes todavía mejor de lo que hacemos ahora. Y no he tenido que hablar de cuantificación automática. O está metida ahí. Es decir, la inteligencia... La inteligencia, eso es, pienso que separado de las otras dos ideas. Esa idea, pienso, es lo que todo el mundo está trabajando y aquel que consiga hacerlo primero va realmente... O sea, que sería un tercer pilar. Sería un tercer pilar, ¿no? Y tú realmente crees que es... Vamos a ver, ¿son cosas necesarias o son cosas que tienen que venir porque esto no... Realmente... Yo pienso... Sí, es una buena pregunta. Yo pienso que lo de el Deep Machine Learning es muy importante. Porque la cantidad de trabajo que se nos obliga a hacer cada día es más importante y tenemos menos tiempo. Y si queremos interpretar un estudio en forma cuantitativa, va a ser importante que el estudio esté ya desplegado y toda la cuantificación sea en forma automática y que uno tenga la posibilidad después de corregir. Bien, perfecto. Estamos hablando de super, vamos a decir, super tecnología. Y por abajo, ¿cuál va a ser? Porque yo tengo la visión que el futuro de lo que viene es la democratización de la ecocariografía. Es decir, yo creo que va a tener más trascendencia. Me estoy refiriendo al Lumify o a las máquinas. Es decir, porque eso va a hacer... Lo que tú estás diciendo es probablemente... Va a ser aplicado a todos los sitios. Va a tardar. Pero el otro va a ser para todo el mundo. Me estoy refiriendo a las máquinas chiquitinas, ¿no? Eso ya está ocurriendo hoy en día. O sea, que hoy en día se puede usar el teléfono celular y bajar un app y tener... O sea, que no es futuro, estamos de acuerdo. Claro, tienes razón. Eso ya, ya está. Eso ya está ocurriendo y lo que tú dices es correcto. Ecocariografía no va a ser solamente del cardiólogo que hace ecocariografía, sino que, como vos decís, se democratiza y va a ser utilizable por varios grupos o todos los grupos médicos. Muy bien, pues muchas gracias. Siempre son ideas de reflexiones de gente que lleva muchos años trabajando como Roberto y que siempre nos vienen bien. Roberto, gracias por estar otro año. Un placer y gracias por tenerme.